A ver vean super ya les compre un juguetito pues Y aquí tenemos al buen Guiro como pueden ver así le pusimos Y aquí tenemos a los patos Donald y Daisy Como pueden ver aquí están los dos cabroncitos Miren que bonito se ve ahorita ya está un poquito puerca Le vamos a tener que dar una buena limpieza Aguas aguas ahí les va la que hace hijos Ah ya están aquí dentro espérense Antes de comenzar en este video quiero poner la meta de 5000 likes Vamos a ver si se puede vamos a ver si llegan en un solo día Ya estaremos viendo regálenme un hermoso like Ya saben no les quita nada y no les estoy pidiendo dinero No me pagan por likes pero bueno continuemos Bueno super bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Así es como ven el titulo del video El día de hoy les voy a mostrar lo que vendría siendo Los nombres de muchos de mis animales aquí en la jaula Este como se diría en el gallinero Vamos a decirle gallinero Les voy a mostrar los nombres que muchos de ustedes me sugerieron Y los nombres que acepte los nombres que elegí Ya saben que si quieren sugerirme un nombre Síganme en Instagram Este por allá estoy aceptando nombres para mis animales Y todavía faltan muchos animales Que les falta pues elegirle un nombre como tal También en este video actualizamos Lo que vendrían siendo los comederos de las gallinas Pues más que nada para evitar que los conejos se coman sus semillas Pero bueno supers en este video quiero hacer un sorteo de dos tarjetas Simplemente tienen que seguir al canal de House of Geckos Acá en la parte de arriba les voy a poner una anotación para que ustedes puedan ir y suscribirse a su canal Y quiero que comenten este video en específico Todos los comentarios de este video de yo participo Son los que van a participar para ganarse una de estas tarjetas Va a haber dos ganadores y no se preocupen si no ganan la primera vez Porque vamos a sortear otras dos tarjetas en la siguiente semana También para el sorteo anterior de una tarjeta de estas también Este muchas personas me están intentando reclamar la tarjeta Muchas personas obviamente no son los verdaderos Están haciendo cuentas falsas Directamente ninguno lo ha logrado Porque yo pido información y quiero ver que si sea la cuenta real Así que para esas personitas no sean lacras No sean mentirosos O sea tengan un poquito de moral ¿Acaso sus familiares no los educaron bien? O sea no hagan eso No quieran robar a la gente Se me hace muy vergonzoso el que pues quieran robarse pues una simple tarjeta O sea si no te la ganaste tú Acéptalo Y deja de intentar reclamar algo que no es tuyo Simplemente no hagan eso chicos Eso es robar O sea literal es querer estafar a alguien O sea no hagan eso Si ustedes no se ganaron la tarjeta No creen cuentas falsas Porque yo me doy cuenta No estoy tan güey Yo pido información Quiero asegurarme que la cuenta sea verdadera De momento el verdadero dueño no ha aparecido No me la ha cobrado Es decir yo estoy esperando De hecho ya hay varios que según estoy a la espera Porque me dicen que ellos son los verdaderos dueños Sin embargo les pido pruebas Les pido imágenes de su cuenta Les pido que comenten un video mío Pues para ver que si son ellos Y ninguno me contesta Simplemente me dejan visto Es decir son cuentas falsas No sean así cabrones Para la personita que se lo ganó Pues apúrale porque si no voy a volver a ofrecer Lo que vendría siendo la tarjeta Ya que si nadie la reclama La voy a volver a sortear Pero bueno ahora si vamos a continuar Con este video A ver vean super Ya les compré un juguetito Pues para que puedan tomar Los pollos más que nada Y pues el agua no les sea un problema Como tal Miren aquí se lo ponemos Por aquí Y pues así ya lo que son los pollos Van a poder tomar agua Sin ningún problema Lo que son los conejos No creo que puedan tomar agua O bueno puede que si puedan tomar Yo digo que si Así que les va a servir a ambos Y así esperemos que no lo ensucien tanto Y todo eso Pero vean eso Vean eso que bonito Así ya pueden tomar agua todo el tiempo Van a tener mucha cantidad de agua Y pues bueno Así ya no la ensucian muy rápido Esperamos que les sirva bastante bien Pero bueno como pueden ver Por el momento van a estar así Vean vean que bonito les va a servir Todos tomando agüita Súper genial Súper genial Puchales miren Me fui un ratito Y ya lo tiraron Yo creo que voy a buscar la forma De evitar que lo tiren Pero bueno Ahorita vamos a dejarlo así Y también aquí les traigo alimento Esto pues va a ayudar A que lo que son los conejos No se lo puedan comer A ver vamos a ver si pueden Yo creo que no pueden comer Sin embargo yo creo que si Ah miren Creo que si pueden Hijos de su madre Va a ser un desmadre Pues bueno La idea es evitar que coman Esperemos que les sirva un poco Aunque sea Que tal vez coman muy poquito O algo así Pero bueno De momento vamos a dejarlos De esta forma Como les digo Pues quiero ver esto Como le haré para que esté fijo Y no lo vayan a tirar otra vez Pues no se Ya me las ingeniaré Pero no quiero que lo vuelan a tirar Sáquense güeyes Voy a buscar la forma De evitar también Que se lo coman Porque pues eso no me gusta Se supone que lo compré Para que no se coman los conejos Y vean También pueden comer O sea es que o sea Vean Tienen siempre su alimento Pero nunca quieren comer De esto Rara la vez Comen de esto O sea prefieren Mil veces el maíz O el alimento Para pollo Pero como tal No comen Pues bueno Vamos a dejárselo por aquí A los hermosos Pollos Miren tiraron todo el agua Que cabrones Bueno ya veré Bueno ya veré Cómo le hacemos A ver No Vete para allá Corre 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 No Te voy a nalguear Si no Si no haces caso Váyese de aquí Órale Pues bueno Listo Como pueden ver Hice esta especie De cosita Pues para evitar Que se cayera Esta madre Que lo tiraran Y me sirvió bastante bien Bueno ahorita no le he puesto agua Ahorita le vamos a llenar con agua Para que vean que tal sirve Y generalmente ya no lo tiran Los únicos que si lo tiran un poquito Son los patos Pero no lo tiran De voltearlo Sino que al momento De que están tomando Miren a ese cabrón Y andan chinga Ey Tan rápido Cálmate Andan chingas Güey Pues bueno les digo Como pueden ver Ya puse esto La vea me gustó Y también quiero que vean Que a las gallinas Les puse estos tipos de comederos De hecho Aquí mis hermanitas Me ayudaron a darles de comer Y creo que si les pusieron mucho Pero la idea va a ser Ponerles muy poquitos Pues para que solamente puedan comer Lo que son los conejos Digo lo que son los pollos Y les tenemos que poner bien poquito Porque tengo varios Como pueden ver aquí hay otro Este igual sirve Esto se lo puse pues para que el plato No se anda moviendo Se quede fijo Y como pueden ver Les sirve bastante bien Los conejos ya no pueden comer las semillas Aunque siento que este de aquí Va a ser un poco temporal Porque creo que es obvio Que el plástico Se lo van a terminar comiendo Es decir van a empezar a morderlo Y morderlo Y en algún punto Lo van a romper Prácticamente Así que Solamente voy a dejarlo aquí En lo que dura Ya después Yo creo que aquí voy a echar alimento Para los conejos O cositas Así ya veremos Y este Yo sé que lo desmadré Por completo Pero me sirve Porque ya pueden comer Los pollos Y lo que vendrían siendo Los conejos Ya no pueden comer Y pues lo tuve que medio cerrar Estas cositas Para que los conejos No pudieran comer Y como les digo Pues bueno Ya les sirve Aunque se ve un poquito feo Pero lo importante Es que les sirve También como pueden ver Igual le echaron Mucho alimento aquí Yo creo que voy a Vaciarles un poco Porque siento que es bastante Para los pollos Muchos de ustedes Me han recomendado Que a lo que son los pollos Les demos un poquito Prácticamente un puñito Por cada pollo que tenemos Pero antes yo les daba mucho Porque los conejos Se comían todas las semillas O al menos la mayoría Y le dejaban muy poquito A los pollos Obviamente ya los pollos Comían lo normal Pero los conejos Eran los que se los estaban tragando Ahorita que ya pongo Estas cosas Ya los pollos Pueden comer Y miren miren Ahí ya está un pollo comiendo Ya los pollos Pueden comer sin ningún problema Y lo que vendría siendo Los conejos Evitan Ya no pueden comer esto Ya los conejos Tienen que comer a fuerza Lo que vendría siendo Su alimento De hecho Es lo que me molesta Que siempre lo tiran Miren como pueden ver Pero les gusta muy poquito Ellos prefieren comer Otro alimento Prefieren comerse El heno Lo que vendría siendo Las verduras Que les suelo dar De vez en cuando Y este alimento Para crecimiento de pollo Eso es lo que prefieren Comer los conejos Literal todos Incluso los pequeños Los pequeños Prefieren mil veces Comer esto Que comerse los pellets Los pellets de acá Los ignoran completamente Muy pocos comen eso Pero bueno Esperemos seguir mejorando Lo que son sus comederos De hecho Estoy planeando En hacerle unos mejores Todavía más Pero pues obviamente Poco a poco Ya iremos viendo todo eso Ahora Recordarán mi video Donde les dije Que me pusieran Comentarios De los nombres Que les vamos a poner A los animales Pues bueno Ya tenemos el nombre De muchos de nuestros animalitos Bueno aquí nada más Traje los nombres De los que están aquí En el corral Sin embargo Todavía me faltan muchos Así que vamos a ir Poco a poco Miren a Arenita Recordarán nuestro gerbo Lamentablemente ya murió Así que este ya lo descartamos Este fue la única Que le hice esta tarjetita Porque a los otros No les alcancé a tomar foto Así que pues bueno Arenita Se nos fue Ya saben que las ratas Los mataron Pero bueno Vamos a continuar Aquí tenemos A Panchita ¿Dónde está Panchita? Vamos a buscarla Panchita Panchita Aquí está Panchita Bien acostada Vean Esta de aquí es Panchita Y vean Cuando le tomé la foto Lo chiquita que estaba Y ahorita ya está enorme Esa Panchita Estos nombres Los forré Con lo que vendría siendo Ule Pues obviamente Para evitar que las lluvias Los echen a perder O algo así Pero me gustaría Ponerlos en un lugar Ya veremos Donde los ponemos Pero a modo de que Cualquier persona Que venga por aquí Pueda ver esto Y diga Ah pues este animal Se llama así Este animal así Y todo esto Bueno ya tenemos a Panchita Voy a dejarlo por aquí Y vamos a continuar Con los demás animales Que tenemos Y aquí tenemos a Chispas de Chocolate Pues bueno El nombre lo eligió La personita que me lo regaló Así que bueno Vamos a buscarlo Ya que me regaló el pollito Más bien la gallinita Pues le dije A ver tú Puedes elegir el nombre Que tú gustes Y nos dijo Que se llamara Chispas de Chocolate Como pueden ver Ahí está La vea Como es una gallinita Se supone que es chocolate Pues bueno Por esa razón Como que si le queda el nombre Y miren que bonita está ahí Ahí está bien bonita Así que vamos a continuar Con los siguientes animalitos Y aquí tenemos a los patos Donald y Daisy Como pueden ver Aquí están los dos cabroncitos Pues bueno Al parecer según yo Este de aquí es el macho Y esta es la hembra O es al revés No creo que sí Este es el macho Y esta es la hembra Miren ya quieren su agüita Ahorita les voy a poner su agua Pero bueno Se llaman Donald y Daisy Ustedes también los eligieron En los nombres De este lado tenemos A la buena Marta Como pueden ver Martita Vamos a buscarlo A ver dónde estás Aquí estás hermosa Marta Miren esto de aquí Aquí está la hermosa Martita Vean Su pancita hermosa Poco a poco creciendo Ay que preciosa Miren Miren como se ve bien bonita Pues esperemos que tenga Varios cuyos Ya veremos Aquí tenemos A Mara Todos eligieron el nombre de Mara Por ahí vi varios comentarios De eso Y Mara Estaría de este lado Ya saben Incubando sus huevitos La buena Mara Como pueden ver Ahí anda Vean esto normal Así que pues bueno Por ejemplo Mara Que iba a estar aquí Un buen rato La podríamos poner aquí Pero pues como ya mero Van a nacer los huevos Yo creo que la vamos a poner Aquí en la pared Yo creo que todos Al menos la mayoría Los vamos a poner aquí en la pared Pues para que puedan ver Los nombres de mis animales ¿No? Y aquí tenemos al buen Giro Como pueden ver Así le pusimos Creo que se dice Giro Para su raza Pero pues nosotros Le pusimos de nombre Giro Porque es como lo hemos llamado Muchas veces Así que se le quedó El nombre de Giro Como pueden ver Aquí anda el güey Está súper hermoso Miren esas plumas Vean que bonitos Se ven como están Curviadas No sé Me encanta bastante Está muy bonito el animal Pero bueno Vamos Ay güey me atoré Oye Suéltame Y aquí tenemos Al gallito Claudio Pues por ahí Vi muchísimos nombres Diciéndome que le pusiéramos Claudio Y aquí está el pelón Aquí está el pelonchas Ey pelonchas Pues bueno Aquí tenemos al gallito Claudio Perdón Miren Miren la cosita que era Y miren la cosa Que ya es ahora Ya está súper grandote Pero bueno Sigamos con los demás Pues bueno Aquí tenemos a la señora La señora Dog Tan mugrosa como siempre De hecho hablando de mugrosa Esta cosa la voy a limpiar ahorita Porque miren los conejos Ya la ensuciaron más Y le vamos a echar agua Obviamente porque los patos Ya lo ocupan La señora Dog Como saben Es nuestra pata De aquí Esta vendría siendo Nuestro primer pato Que tuvimos Creció prácticamente con nosotros Lo compramos muy pequeño A estos dos también Pero bueno Ahí tenemos a la señora Dog El nombre se me hizo gracioso Pero vi que varios Comentaron ese nombre Así que por esa razón Elijimos ese Pero bueno El siguiente Vendría siendo Dante Dante Nuestro gallito A ver Vamos para verlo Está por acá El buen Dante Dante ¿Qué haces ahí wey? Se supone que ese es el lugar De la gallina No tuyo Pues bueno Pues bueno miren Ahí está el buen Dante Bien acostado el cabrón Aquí tenemos a la otra gallinita Esta de aquí Nos falta ponerle nombre Creo que ya me dijeron su nombre Ah se me olvidó Bueno ya tenemos nombre De esta de aquí Sin embargo Nos falta hacerle la tarjetita Como este Esta por ejemplo La podríamos poner aquí Pero como Dante Lo vamos a sacar en un rato Es decir Nada más va a estar aquí Pues para ver Si pueden tener huevos Pero después lo vamos a sacar Yo creo que estas cartelitas Lo vamos a poner Yo sé Tal vez en la pared Por acá O algo así Pues para un lugar Donde podamos verlo Pues como quien dice más Darle una mejor vista Es decir Que podamos verlo mucho mejor Pues bueno El siguiente vendría siendo Tilín Como pueden ver Aquí está Tilín Este nombre se eligió Por medio de votación Muchos de ustedes Bueno más bien Yo puse en total Creo que 5 o 4 nombres Para que ustedes eligieran Que nombre ponerle Y todos decidieron Ponerle Tilín Yo la verdad Al principio Se me hacía muy gracioso Pero ahorita Como que si le queda Como que ya se le quedó El nombre de Tilín Como pueden ver Ahí tenemos al buen Tilín De hecho A una de mis animalitos Si le quería yo poner Tilín Pero pues estaba yo viendo A quien le íbamos a llamar así Porque si quería uno Tilín Pero bueno Al final terminó él El siguiente Vendría siendo Bola Uy lamentablemente Bola no murió Pero pues ya saben Que la cambiamos prácticamente Por lo que vendría siendo Nuestro Gecko A ver Vamos a cerrar esto Y pues lamentablemente Se nos fue la Bola El siguiente sería Blacky Como pueden ver Blacky vendría siendo el macho Donde está Aquí está el macho Vean este de aquí Este tiene las patitas blancas Pues bueno Más que nada Es el macho Y a ver Hermoso Hola precioso Miren las patitas blancas Este de aquí Es el macho Pues es el que prácticamente Ha embarazado A todas últimamente Pero bueno Ahora estas conejas De aquí No tienen nombre Como pueden ver Esta de acá No tiene nombre Esta no tiene nombre No tiene nombre No tiene nombre En Instagram De hecho para los que no saben Síganme Porque por allá Voy a estar eligiendo Los nombres de estos De estos este ¿Cómo se llama? Conejos Voy a hacer una publicación Donde voy a publicar Una foto de cada animal Por así Bueno más bien De las cuatro hembras Y quiero que ustedes Me den nombres Para lo que vendría siendo Las conejas Por ejemplo Esta que tiene café Pues le puede quedar Un nombre que tenga Cafecito La blanca Le podemos poner nieves O bola de nieve Lo que ustedes gusten O incluso Con ese puntito Puede llegar a ser Un nombre A esta cafecita De aquí También le ponemos Poner otro Ustedes recomienden Que nombre ponerle A lo que son Estas cuatro conejas A las cuatro Se los vamos a poner Los conejitos pequeños De momento No les vamos a poner nombre Pero lo que son Estas cuatro de aquí Sí les vamos a poner nombre Así que ya saben Vayan a seguir Me en mi instagram Va a estar en la descripción Del video O en una anotación Que voy a poner Más o menos por acá arriba Pues para que vayan Y me sigan a instagram Para que comenten El nombre Que ustedes gusten Que les pongamos A estas conejas El siguiente en la lista A ver ahí Dejo lo cambio Se llama Rick Como pueden ver Ahí tenemos a nuestro gallito Rick ¿Dónde está? Acá anda el cabrón Bien echadito ¿Qué onda Rick? ¿Qué estás haciendo? Este de aquí es Rick Como pueden ver Es un gallo Este me está preocupando Porque posiblemente Este sí se peleé Con los otros dos gallos Recordemos que nuestro gallo Dante y nuestro gallo Guiro Ellos dos no se pelean Para nada Pero este de aquí Yo he visto Que ya como que Se quiere enfrentar Al Guiro A lo que vendría siendo El otro gallo Donde está A ese de allá Ya se quiere enfrentar A él Y eso que todavía Es por así decirlo Un joven Todavía no es un adulto Yo creo que a ese de ahí Lo vamos a tener Que apartar A ese sí Lo vamos a tener Que hacer una jaula Especialmente para él Y meterle posiblemente A una gallina Especialmente para él Posiblemente le metamos A Panchita Pues para que Panchita Este con él Este de aquí El buen Claudio Se supone que es un gallo Esperemos que igual Bueno yo creo que Si crece grande Esperemos que no se pelee Con ellos No vaya a ser que Pues sí Que se terminen peleando ellos Con mis demás gallos Así que pues bueno Cualquier cosita Que los vea peleándose Pues los vamos a separar No se preocupen El siguiente Vendría siendo Manny Hoy lamentablemente Manny ya se nos fue Recordarán Era nuestra mantis Pues bueno Manny Vivió lo que tenía Que vivir Es decir Vivió buena vida No vivió tan poquito Si llegó a su etapa Adulta Y todo el problema Pero pues se nos fue Como saben Las mantis No suelen vivir mucho Pero bueno Vamos con el siguiente Alfa Bueno ahorita Se las voy a mostrar a Alfa El siguiente sería Griselda Como pueden ver A Griselda Bueno más bien A este pollo Le pusieron Griselda Aquí está la cabrona ¿Qué haces ahí? Bájate Bájate we Pues bueno listo Como pueden ver Ahí está nuestra hermosa Griselda Y por último El día de hoy Solamente les voy a mostrar A estos animales Tenemos a la buena Alfa Vamos a ir a verla Aquí la tenemos Seguramente otra está molesta Porque no le hemos terminado Lo que es su estanque ¿No? Pero vean que hermosa se ve Ahí wey casi me caigo Miren que bonita se ve Ahorita ya está un poquito puerca Le vamos a tener que dar Una buena limpieza Todo súper bonito Y pues lo que más nos surge Es terminar su estanque Ya estoy en ello Posiblemente mañana Ya lo termino O más tardar Pasado mañana Ya lo termino Pero sí Ya lo tenemos que terminar Su estanque Porque ya llevo Un buen rato Y pues obviamente Quiero pues volverle Pues más bien Mejorarle ya Por fin Pero bueno Por el momento Son los nombres Que les voy a mostrar Ya los demás Los actualizaremos En un siguiente video Estos pichones de aquí Todavía no tienen nombres Sin embargo Ya me comentaron En instagram Que nombres ponerles Así que ya me encargaré De elegirles su nombre Lo que vendría siendo De las codornices Todavía no se las quiero mostrar Pero están ahí dentro A las codornices También le hace falta Ponerle nombre Esta gallinita de aquí Ya tiene nombre No se preocupen A estos conejitos cabrones Todavía no les vamos A poner nombre Ya les pondremos Ya que crezcan un poco más Aquí hay otro wey Miren Óyeme Que estás haciendo Por qué corres No corras No corras No corras precioso Están súper bonitos Miren cómo se juntan Todos los conejos Oh miren Ahí está Ahí está Este de aquí Es el pato Más bien el macho Y esta es la hembra Porque el macho Ya la quiere pisar Cada rato Quiere pisarla Ahorita vamos a llenarle Este de agua Ahorita lo hacemos De momento Quiero poner aquí Los nombres Pero primero Vamos a llenarle Mejor eso Llenamos eso Y después ponemos Todos los nombres De los animalitos Que ya les mencioné Los ponemos aquí Bueno pues Vamos a comenzar A llenar Lo que es El estanque De los patos Nada más Permíteme Que se vaya llenando Poco a poco Esta madre Listo En lo que se llena Al otro Vamos a llevar este Me permiso Güey Eso los aplasto A ver Ya le hice Medio su limpiadita En donde estaba Más puerco Y pues vamos a comenzar A llenar esta madre Eso Poco a poco Ay güey Si se ve un poquito sucia Pues bueno No hay pedo Siempre la ensucia Bien rápido Chequense Los amiguitos Que se carga El buen El buen Jordi Vean Vean esos amiguitos Que onda Jordi Andas muy bien Aguas Aguas Ahí les va La que hace hijos Ah ya están aquí dentro Espérense Todavía les falta más A ver Falta más Falta más Tú igual Ya te tienes que dar Tu baño Pinche mugrosa No te bañas Bueno ahorita Ya no estás incubando Ningún huevo Así que ya Te puedes meter Sin ningún problema Viene 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 Ahí les va Ahí va otra Ay 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 Ya se van a dar Su bañito Por fin ¿Verdad? Miren nomás O sea menos De 10 minutos Y ya la reensuciaron Pero bueno Guardé un poquito De agua Porque quiero Llenar esta cosa Ahí quedó Ahorita le voy a dar Una medio limpieza A esta cosa Como pueden ver Se ensucia Y de ahí Para llenarlo Solamente le hago así Le echo el agua Le pongo la tapa Y ya después Lo dejo caer así Pues para que ya Este el agua Completamente ahí Este Así que voy a hacer eso Ocupo mis dos manos Así que permítanme Listo miren Ya está lleno esta cosa Ya solamente la dejo Caer así Y perfecto Ya se empieza a llenar Poco a poco Y listo Ya los pollos Pueden más bien Tomar agua Miren La verdad Si le sirve bastante bien Inclusive Los conejos También pueden tomar agua De ahí Así que me gustó Es algo muy bueno La agua La agua que me sobró Se la vamos a aventar aquí Para que se llene Un poco más Perfecto Y voy a ir por la red Para quitar las plumas De arriba Porque de por si Se ensucia muy rápido Pues hay que intentar Pues hacer que no se ensucie Tanto A ver Lo único que hago Es con la red Me llevo la mayoría De las plumas Que quedan arriba Pues para que igual No se vea tan sucio Con eso Y conforme pasa el tiempo Voy limpiando En el fondo Porque en el fondo Se acumula suciedad Miren Incluso ahí Ya se acumuló un poco Vean la suciedad Que ya se acumuló En un ratito Porque la ensucian Súper rápido Y luego que aquí Hacen del baño Todo el rato Es decir Miren Acabo de limpiar Y ya hay una caquita Por aquí Aquí había dos Pero ya no están Me imagino que las pisaron O algo así Pero como les digo Se ensucia súper rápido Esta cosa Por esa razón Casi no lo tengo lleno Todo el tiempo Nada más lo lleno Pues para que se den Una limpiadita Una bañada Y pues generalmente Se los dejo Tres días el agua Y les vuelvo A vaciar el agua Pues para que no Se ensucie tanto No se vaya a crear Por ahí dengue Es decir Los ¿Cómo se llama? Los insectos Las larvas de mosquito Evitamos eso Y pues bueno Por ahí me han dicho Que si No les convendría Ponerle un filtro Pero pues el filtro Aquí no va a servir Porque aquí La suciedad Es muchísima No es como que un pez Es decir Un pez Hace suciedad Pero poco a poco Y lo que son los patos En tan solo un día Ya hicieron Muchísima suciedad Pónganle que en dos días Ya prácticamente Es imposible Que el filtro Siga limpiándola Por esa razón Pues solamente Lo hago con red Se la dejo Tres días Y ya después Se las quito Pero pues bueno Como pueden ver Ya sería todo eso Ahora la señora Doc Que vendría siendo el pato De ahí Puerco Miren Ese de ahí No se quiere meter No me veo que se meta Voy a meterla yo A la fuerza Si es posible Pero pues no es posible Que no se quiera bañar O sea Vean Y luego se está robando La comida de alguien más A ver No te robe su comida A ver Señora Doc O sea Vean Vean la puerca que está Por favor Te hace falta Métete a bañar Córrele Córrele Eso No Por favor No te salgas No te salgas Ay demonios Pues bueno Ya la voy a dejar ahí en paz Si ella se quiere bañar Que se bañe Si no se quiere bañar Pues muy su problema ¿No? Listo Miren Ya están aquí los nombres Como pueden ver Puse a los gallos aquí A las gallinas de este lado De este lado está Tilín y Marta Que vendrían estando aquí Como pueden ver El Guiro Fue el primer gallo Que tuvimos Después fue Dante Después fue Rick Y al final fue Claudio Digo El Griselda Igual fue la primera Que tuvimos De ahí fue Mara De ahí fue Chispas de Chocolate Y como saben Aquí están los hermosos patos Aquí puse Lo que vendría siendo A la señora Doc Y a Donald y Daisy Como pueden ver Ahí van a estar Vean que bonitos se ven Pues bueno El agua Miren Ya me fui media hora Y ya valió madre el agua Ya está súper sucia Pero bueno chicos Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado Ya nos veremos en un siguiente video Como pueden ver Estos cabrones Ya están que brillan Y ahora si ya están Súper blancos Sin embargo La mugrosa de acá No se quiere bañar ¿Por qué no se querrá bañar? ¿Habrá algún problema? No estoy seguro Yo creo que Voy a darle una limpieza Yo Porque como vemos Ella no se quiere meter No sé por qué Me imagino que no es mucho de agua Ya veremos Bueno listo Les voy a dar aquí Como pueden ver Especialmente para los conejitos Así que pues bueno Esto sería todo chicos Ya nos veremos Adiós Bueno ¿Qué más da? Aquí les muestro Cómo comen eso Eso Óyeme Ustedes no coman eso Pues bueno Ahí están comiendo Perfecto Ahí van las gallinas A revolverlo todo Miren Ah no miren También están comiendo Mira eso es lo que Siempre hacen eso ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Pero bueno Ya nos veremos Bye ¡Gracias!